No entiendo cómo la gente de Revit Instalaciones no trabaja por defecto así. Revit no te da la longitud total de sus sistemas de instalaciones, y esto puede hacer que pierdas precisión en mediciones y cálculos. Hoy voy a hacer un script completo para solucionar este problema. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Lo primero, tenemos por aquí el 3D Views, 3D, y aquí tenemos los diferentes sistemas. Entonces, lo que queremos hacer es averiguar la longitud por sistema. ¿Por qué? Porque es un rollo que cuando tú miras un ducto, por ejemplo, aquí sí que te viene la longitud. Bien, esto mide 1,98 m. Pero si tú intentas tomar todo el sistema, en este caso, por ejemplo, este de retorno, que es el número 10, pues no sabemos la longitud de todo lo que suma esta línea, lo cual sería bastante útil, la verdad, para realizar cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sabemos. ¿Qué pasa? En estos sistemas tenemos elementos de diferentes longitudes, y también tenemos elementos de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos un Dugfearing, aquí también muchos diferentes Dugfearing, aquí tenemos una T, y bueno, también tenemos ductos normales, y normalmente terminamos con una tapa. Todo esto lo vamos a tener que contemplar a la hora de trabajar con los diferentes sistemas. Yo voy a empezar con uno, con buscar la longitud solamente de uno, porque claro, de los ductos tenemos la longitud tal cual, en este caso, en el parámetro Length. Pero, por ejemplo, de los Dugfearing, pues no está tan claro. Tenemos la longitud, bueno, pues a base de tener el ángulo, el Center Radius, el Dug Radius, a ver qué tengo que coger, encima está en pulgadas. Pues vamos a ver cómo sacaríamos la longitud de estos diferentes elementos. Y luego, además, hay diferentes tipos de Dugfearing, así que voy a empezar solo con uno. O sea, si yo quisiera tomar la longitud de este, del que es el Mechanical Return Errors 10, lo quiero volcar a este parámetro de aquí, que se llama Longitude Sistema, que se le ha añadido yo. Entonces, ¿qué haríamos? Primero, pues abrir nuestro Dynamite, evidentemente. Lo primero que se te puede ocurrir, es decir, bueno, pues voy a aislar estos elementos, Isolate Element, los dejo así en una vista solos, y los voy a seleccionar. Por un Select Model Elements, pues le voy a seleccionar, y selecciono esto. Y así yo ya sé que tengo lo del sistema seleccionado. Ahora voy a dividir todos estos elementos en función de la categoría a la que sea. Voy a hacer Element Get Category, y voy a diferenciar cuál es de qué categoría. Pues tenemos ductos y tenemos Duck Feetings. Vamos a agruparlos, según esa categoría, con un Group By Key. Aquí vamos a agrupar a los elementos. De esta manera, si ejecutamos, pues tenemos por un lado los ductos, y por otro lado los Feetings. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, porque los ductos ya he visto que con tomar su longitud me vale. Y, sin embargo, los Feetings, pues vamos a ver según qué Feetings, cómo tenemos que calcularlo. Entonces, lo primero que tenemos aquí es una selección de elementos. Y lo segundo, hemos agrupado los elementos en función de su categoría. Ahora voy a separar. Entonces, por un lado voy a tener los ductos, y por otro lado voy a tener los Duck Feetings. Y así, oye, pues ya los estoy separando, estos dos grupos. Los ductos, teníamos el parámetro de longitud en length. Así que, Get Parameter Value By Name. Aquí en de los ductos, vamos a coger su length. Claro, en estas alturas te puedes estar preguntando, ya, Luisa, muy bonito lo del length, pero ¿cómo sé yo que tengo que elegir este nodo para tomar los parámetros, este concretamente? ¿Entre todos los nodos que tengo en la selección de Dynamo? ¿Cómo lo puedo saber? Pues mira, al principio, es imposible que lo sepas. Esto yo lo llamo el mar de nodos, que significa estar perdido entre toda la información enorme que hay en Internet, y no diferenciar que es lo más importante que lo que no es más importante. Entonces nosotros, en la especialización Dynamo Python Online, siempre lo que hacemos es empezar con el 20-80. ¿Qué es eso? Bueno, pues en la especialización, nosotros hemos acotado, como equipo que llevamos ya desde 2014 programando, cuáles son los nodos más comunes, que son el 20% de nodos que te facilitan el 80% de los scripts. Y eso está en los tres primeros bloques de la especialización. ¿Por qué? Para que no estudies este idioma de la programación como quien estudia un idioma leyéndose en diccionario. Eso es muy poco eficaz y no vas a estar haciendo frases pronto. Lo mismo con la programación. Hay un 20% que te dicta el otro 80% de los casos. Así que no lo podemos saber hasta que no nos lo dice alguien que lleva mucha práctica. Pero lo que sí que está claro es que aquí en la parte de longitud tenemos la longitud de los ductos. Y aquí estamos separando conductos y uniones de conducto. Bien. Entonces, en las uniones de conducto yo puedo copiar y pegar esto, ¿verdad? Este grupo. Pero en vez de irme a Dax pues me iré a Dax Fittings. Claro, si yo lo ejecuto así me sale exactamente lo mismo porque no he puesto el índice 1. Si pongo el índice 1 me sale en blanco. Que aquí hay que diferenciar el índice 0 estaban los ductos y en el 1 estaban los fittings. Ojo, que si no lo cambio aquí no cambia la cosa. No se ponen uno, uno y otro, otro. Así que si me voy al índice 1 e intento buscar la longitud aquí no aparece nada. ¿Por qué? Bueno, estos elementos no tienen un parámetro en longitud. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues mirar cómo está hecho este elemento y averiguar cuál es su longitud. Si la puedo sacar de ese length 1 o tal vez lo tengo que sacar con el radio y con el ángulo. No lo sé cómo lo tengo que sacar. Entonces, vamos a mirar la familia. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a mirar esto desde arriba. Vale, pues tenemos el ángulo de barrido y me dice que el center radius es esto de aquí. Por tanto, lo voy a tener que hacer a partir del center radius y el ángulo de barrido. Entonces, ya con eso sí que podemos sacar la longitud. de ese tramo, ¿cuál sería? Pues desenterrando un poco de matemáticas, vamos a ver si está aquí. Sería el radio por el ángulo expresado en radianes. Y el ángulo expresado en radianes es el ángulo por pi entre 180. Entonces, eso ahora mismo no lo veo aquí. No, no se ve aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podríamos poner aquí, pero lo queremos hacer en Dynamo. Así que vamos a leer el center radius. A ver si lo tienen todos, que no lo tengo yo tan claro. Primero salimos de aquí. El center radius, todos menos uno, veremos ese uno. Y su ángulo de barrido. Y para el ángulo de barrido vamos a coger el ángulo. Este ángulo lo necesitamos en radianes. Así que vamos a pasarlo a radianes. Para ello necesitamos pi, que por supuesto lo tenemos por aquí. y decimos que radianes es igual a grados por pi entre 180. Pi lo tenemos aquí y los grados lo tenemos acá. Bueno, pues ahora que tenemos eso ya podemos decir que la longitud es el radio por ángulo en radianes. Y aquí tenemos la longitud. Por supuesto, uno nos da nulo. ¿Por qué? Vamos a ir viendo el motivo. Es este segundo que se llama estándar y es el 1427999. Vamos a ver. Amigo, pues que es una tapita. Entonces, en la tapa no hay que calcular la longitud porque se supone que es para que no pase el aire. Así que no vamos a poner la longitud de la tapa. Lo que pasa es que ese nulo nos puede dar algún problema. Entonces, vamos a ver aquí qué hemos hecho. ¡Ojo! Una cosa muy importante. ¿En qué unidades estamos trabajando? Porque aquí yo te he dicho que me daba el ducto. El ducto este primero, por ejemplo. 62,50 y te has quedado tan tranquilo. O el segundo, 1981. Vamos a ver este segundo. El 1427963. Pues en este caso veo que estamos en milímetros. 1981,2. Pero ¿y esto? ¿Esto en qué está? Pues esto, el center radius, está en pulgadas. Así que vamos a tener que pasar las pulgadas a milímetros. No te olvides de las conversiones. Lo que si vemos aquí me daba casi todo 12 pulgadas. Así que, para poder transformar las pulgadas a milímetros, el milímetro es pulgada por 25,4. Así que, vamos a hacer la conversión antes de multiplicar. Y aquí ya vemos que nos dan pues 300, o 278, cosa que tiene sentido en milímetros. ¿Qué me quedaría? Pues si te interesa todo lo que te estoy contando, apuntarte a la especialización de Enamo Python Online, que la tengo por aquí. Y, por supuesto, también me quedaría sumar todo para ver qué longitud me da en total. Ahora, aquí puede que tengamos un problema, porque tenemos un elemento que es nulo. Esa tapita de la que hablábamos, ¿verdad? Así que, si vamos a sumar, vemos que nos da un problema. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento nulo. Entonces va a haber que quitárselo. En mi caso, voy a escribir un Python script bien sencillo para quitar esos nulos y que me dejen sumar. Entonces, aquí ya hemos quitado este elemento. Ahora, podíamos directamente haber ido después de quitar el null a intentar sumar todo. Vamos a intentar sumar todo directamente. ¿Cómo? Primero voy a unir las listas de todas las longitudes de los ductos y luego de todas las longitudes de las uniones de ductos. Por aquí y por allí. Y si ejecutamos, tenemos las dos listas unidas y ya solo nos quedaría sumar. Aquí tenemos toda la suma y nuestro último paso es volcar toda la información a nuestros elementos. Así que vamos a volcárselo. Desde el valor, el nombre del parámetro es longitud sistema y los elementos los tenía por aquí delante de todo y si ejecutamos ya vemos que se le ha añadido todos estos elementos. Voy a decirlo esto aquí claramente y vamos a comprobarlo. Pues aquí tenemos la longitud total del sistema en cada uno de los elementos. lo cual es súper útil para hacer cálculos en este caso con los conductos de sistemas de retorno y de impulsión. Te prometí un ejemplo aquí está. Por supuesto podríamos hacer esto para todos los sistemas a la vez requiere un poquito más de conocimiento así que te invito completamente a apuntarte a la especialización de NemoPython Online y por supuesto te puedes suscribir. Un saludo enorme chao chao. Gracias.